Buenas tardes mi gente, aquí estamos en Veterinaria El Chonchito Les vamos a presentar estos pollos que están de pelea Este es marcado 3 Este está de pelea, aquí en Veterinaria El Chonchito Si usted desea un pollo de estos, se lo vendemos Aquí lo tenemos de pelea a 10 mil Y pollito a 5 mil Ahora vamos, pata blanca ¿Qué estos gallos están de pelea? Este es chiquito, pero candela pura Hay un fin Este llama el blanco, el gallo fino Y estos son los pollitos que tenemos aquí a 5 mil pesos En Veterinaria El Chonchito 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 un pinto para los que les gustan los pintos aquí en veterinaria de chonchitos tenemos estos pollos de todos los precios tenemos de pelea tenemos de apoyo cómodo estos son marcados 3 y marcados 4 la dembrio ya saben mi gente aquí en veterinaria de chonchitos si ustedes desean un pollo de estos se los vendemos también gallo de pelea aquí tenemos pollo de todos los precios